Sale pues de los temas sinaditos mis compas, nuevo siglo, aquí estamos desde Susa, California representando Y dice más o menos hasta Culichi, vámonos compadre, así Y puro nuevo siglo Sigue dando vueltas mi cabeza, pues la mente está en la empresa y sé que todo saldrá bien Y con la frente en alto, pues la meta es llegar hasta la cima, pues de arriba se ve bien Y los aviones son en paralos y viajes de Culichi a Mexicali, del sureste a Resenore Y en las lanchas tomo con amigos, amistades de prestigio, compadre una palacción Y a lista y bien la guilera, hay que juitar al equipo Y los negocios son derechos, por eso me miran solo, no me miran escudido Mi descendencia mexicana, pero nacido en el gringo Sigo representando a la empresa y represento la madera de Culichi a donde voy Y el acento viene de mi madre, en Chicali me reciben, voy de familia y honores Y me gusta llegar a los lugares, en un maya me conocen, solo por ser como soy Y en mi casa calo a nuevo siglo, para grupos los mejores, solo con invitación Y a lista y bien la guilera, hay que juitar al equipo Y los negocios son derechos, por eso me miran solo, no me miran escudido Como él le lleva por el nombre, por apodo Tomatillo, aquí quedó su corrido Como Tomatillo, hasta Culiacán, Sinaloa, viejón Ámanos recio ¡Gracias por ver el video!